Córdoba, oriundo de Medellín, fue quien descubrió esta increíble historia. Bueno, sí, efectivamente, este descubrimiento fue posible a un largo trabajo de investigación. En la película Cuesta Abajo, interpretada por Carlito Gardel, en una escena detrás de un ventanal se ve claramente cómo aparece una mano y parte de una guitarra. Ese era Moscatelli. Además, en fotos e imágenes de los backstage de la película se ve claramente a este guitarrista desconocido de Carlos Gardel. Moscatelli se fue a vivir a la ciudad cordobesa de Berrotarán, donde enseñó guitarra en el conservatorio local. Renato Moscatelli, un personaje de una argentina de exportación. Perdóname, Anchan, ¿sabías algo de eso? Sí, por papá. Papá tocaba la viola y le pasó canciones a Gardel. Y Moscatelli. Perdónenme porque lo veo emocionado a usted. Sí, porque yo era nieto. ¿El nieto? Es. Sí, soy, pero... Perdónenme la emoción. Tal vez el tanguero no deba llorar. Debe llorar solamente cuando canta. Pero estas lágrimas que asoman lo hacen porque ese recuerdo me llegó muy profundamente. Disculpenme, Carrizo. Anchan y Juvris. Perdónenme. Muy bien, bueno. Pero yo quiero contar mi historia. Escucha. Yo quiero contar que soy un gran cantor. De Targo. De Targo. Gracias a mi abuelo, a Gardel. Y tengo mis diferentes estilos, ¿verdad? Lo veo así que de chico mame de todo. La verdad. Perdón, ¿a qué se refiere? No, no, no. No, no, pará. No, 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 no. Perdón. Lo de la risa, no. No, no, lo de la risita, no. No, de Targo no en cuanto a la influencia. Yo mame de todo, me entró de todo. Nunca le hizo asco a nada. No me di a tamaño ni envergadura en cuanto a la influencia artística. Está mal dicho. ¿Cuál es el problema? Era muy lerdo. A Gardel también le gustaba un poco la timba. La tirba, a él le gustaba la tirba. Era lerdo. Lo que pasa es que la tirba... La timba. Bueno, me puse miedo a Gardel. Es difícil. Porque cuando uno gana, va con la cabeza reja. Y cuando uno pierde, va con la cabeza garche. Perdón. ¿Qué sabe el tono que cuando... ¿Qué tono tenía puesto cuando estaba aquí con Mocatelli? La mayor. Claro. Los tres dedos. Sí, porque con la menor no. No, tenía problema ahí. Con la menor tenía problema. No, no, no. Era tono, como dice. Lo mío fue más para el canto. Toco la guitarra al estilo de mi abuelo. Y tengo mis guitarristas, uruguayos ellos, que me acompañan. ¿Y por qué uruguayos? Porque nación en Uruguay. Yo también. Tare, perdóname, es un argumento irrebatible, ¿no? ¿Y sabés algo de tango? Eso es una interpretación del tango. No, no. Que lo llevaron a Uruguay de pibes. Sí, con tu hermano. ¿Sí? Bueno. Yo voy a interpretarles una milonga a ustedes. Y se la voy a dedicar. ¿Sí? Yo vine ahí con mi acompañamiento. Los Pérez García. Se tientan los de atrás, mirá. Mirá. Perdón. Este. Mirá, mirá. El señor que está de aquí. Me río porque está con la mano en el bolsillo, todos con su guitarra. Usted levantó la mano. Yo dije, los guitarristas, ¿dónde son? Pero usted los veo ahí. Y yo soy este, el que los presenta. ¿Qué la acompaña? Nos acompaña al canal. No, nos acompaña ahí. Nos acompaña hasta acá al canal. Bueno, le voy a dedicar una milonga a los Presertos. Con la música de milonga sentimental. ¿La tienen, muchachos? Sí, va. Va. De Piana y Manzi. Milonga pa' los Presentes. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Escuchá. ¿De qué carajo se está riendo? ¿Qué? Yo, estoy emocionado, señor. Vamos, muchachos. Mirá. Una versión de milonga sentimental. Pa' los Presentes. Vamos. Milonga pa' los Presentes que están aquí sentados. Les digo honestamente que son todos unos tarados. Qué suerte vino el amigo, el actor. Pará, 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 pará. Joder, pero no puedo cantar, viejo. Pero, no, pero explica, ¿qué es eso? Es un, lo expliqué recién. Es un homenaje a los señores con letra improvisada de música de milonga sentimental. Lindo homenaje. Bueno, vamos a, vamos a, eh, cantá lo que quieras, pero no ataques a la gente. Antonio, dice sentado rima con tarados. Ah, mirá que chiste. Bueno, sin agredir, ¿puedes cantar? Bueno, siga. Bueno, pero no me... Tranquilo, cortarte más. Estamos, macho, porque la noche que te corto te va a dejar algo una patada en el oro. Te hice un plancho también. ¿Listo? Ahí arranca. Viene peor la cosa. Qué suerte vino el amigo, el actor Alberto Anchar. Sí, eso. Se vino pa' ser testigo. Oiga, vaya, sea car... Carresilla, mi guitarrista. Y es un hombre muy cortés. No, no, digo. No como Claudio Yudice. Diabla pura boludez. Me enojo con todo al mundo. Y lo digo que me pierda. Oh, no, no, mato. Carresilla, andate a la mierda. Ya está, ya está, ya está. Adiós. Mirá, mirá. Mirá, 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 boludo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya ves, pará, che! ¡Para! ¡Para, che! ¡Vuelta, sacá el salame ese! A mí no me... ¡Sotá! ¡Sotá! ¡Para! ¡Que hijo! ¿Está loco? ¿Qué se pasa? Levanta la mano otra vez y te tiro otra granada de mano. ¡Basta! ¡Sacá a este boludo! ¡Sacalo! ¿Y a vos qué te pones? A vos, sacá... ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo que Don Moyo te se mata! ¡Basta! ¡Basta! No, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¡Vámonos! ¡Sévan los tangueros! ¡Sévan el bus con los tangueros, por favor! ¡Tatofo! ¡Che, se termina esto! ¿Qué pasa? Pero, por favor... ¡Soy Amorlo! ¡Tomatela! ¡No, vení, che! ¡Basta! ¡Sácalo! ¡Aguante! Vení, vení, amigo. ¡Vení, no pido los micrófonos! ¡Sí, vení! ¡Bueno, vení! ¡Fuera, afuera, afuera, tómese la vaca! Por favor, querido. Esto es una barbaridad. Es lo último que esperaba yo encontrar en un programa de televisión, querido. Esto es una basura. Es que es un grosero. Es un loco. Este, este, es un, es un, un... ¡Pero no me caigas a pedos a mí! ¡Cállate la boca! Es un inimputable ese tipo. ¡Tómátela! 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 ¡Terminado! Por favor, le voy a decir, le voy a decir a Claudio, que es un chico encantador, que hoy he conocido, que esto es una joda para Marcelo Tirelli. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aplausos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡La fuerza que tiene en tu escrito! ¡Sí, Claudio! ¡Que no hablen de que sos... ...de fuerza que no te olviden! ¡Que impresionante! ¡Saludalo! 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 ¡Vení, vení! No estoy para jodas, boludo. Vení, vení, vení. ¿Se puede hablar? Todavía no fui a Florianópolis. ¿Se puede hablar? El amigo de Tacuarengó. ¡Grande, Claudito!